Ya es viernes muchachos, eh, viernes fin de semana y esto amerita y ahora todos los viernes Voy a hacer un Pedrito sola, mira, eh, a que vean lo contento que vengo, hasta venía cantando, con eso les digo todo Bueno, ya es viernes, ya, fin de semana, sábado, sabadito, dominguito, que rico Y además tenemos una temperatura muy agradable en Durango Capital, estamos en este mes de marzo Acercándonos a la primavera, pero ya estos días han sido calurosos, aunque las mañanas siguen frías No te enfrías, hoy el termómetro registra nueve grados centígrados y va a mejorar bastante la temperatura Alcanzaremos una máxima de veintinueve grados centígrados Hará un poquito más de calor en comparación del día de ayer jueves Bueno, pues hoy es viernes, cuatro de marzo, mi nombre es Antonio Gaitán Les saludo a través de la señal de televisión, Grupo Garza Limón, Canal 15 Estamos ya en Durango Capital, señal abierta, Santiago Papasquiaro, señal abierta Y en los sistemas de Cosmo Cable, Durango y en el resto de los municipios Estamos ya, ahora sí, en redes sociales, ahora sí, muchachos Facebook Live, ahora sí, papá, ya pagamos el internet Ayer no lo habían cortado, pero hoy ya lo pagamos Entonces ya tenemos internet para poder estar transmitiendo a través de Facebook Ahí estamos en el, órale, qué chiquito En radio, buenos días Santiago Papasquiaro Y buenos días en unos minutos a través de Tremenda 96.5 del FM Hoy tenemos mucha, mucha información Hablaremos por supuesto de la guerra de Ucrania Y es que hay una amenaza de una crisis nuclear Usted dirá, ¿bombas nucleares? No, una planta nuclear que ayer fue objetivo militar de Rusia De momento, de momento, no hay fuga de lo que viene siendo una contaminación Sin embargo, el riesgo está latente Ya hubo una segunda mesa de diálogo entre Rusia y Ucrania Acordaron un cese al fuego en algunas zonas Para hacer corredores donde pueda salir la población civil O sea, es nada más, bueno, nos calmamos tantito Que salga la gente, se ponga a salvo Y le seguimos, ¿no? Así dándonos de trompadas Aunque ya quedó la opción, la apertura De una tercera mesa de negociación de la paz Los mexicanos que venían en el avión de la Fuerza Aérea Mexicana Ya aterrizaron Ahorita le tendré los detalles De la repatriación de más de 80 personas Que salieron huyendo de Ucrania Y que hoy, gracias a Dios Ya se encuentran en nuestro país Pero también hablaremos del temblor ¿Tembló? ¿Alguien de aquí ha estado en un temblor, muchachos? ¿Nadie? ¿Nadie, nadie, nadie? ¿Nadie? ¿Mirani? Bueno, hace tanto como que andas pedo ¿No? Y luego dices tú ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y luego que bajas la patita para Que bajas la patita para hacer tierra Y ya de esa manera empiezas a controlarte No, peor tantito Bueno, los que han vivido un temblor Un temblor fuerte Y de consecuencias graves Pues saben del miedo que esto provoca Pues ayer, ayer se registró un sismo En Veracruz El cual activó las alarmas sísmicas De la Ciudad de México El Servicio Sismológico Nacional Reportó que la mañana de este jueves Se registró un sismo de magnitud 5.7 Al sureste de Isla Veracruz Originalmente el evento había sido registrado De manera preliminar de 6.2 Pero finalmente fue ajustado Este sismo se registró a las 8 de la mañana Con 40 minutos ¿Qué evento nacional está a las 8 de la mañana Con 40 minutos todas las mañanas? ¿Qué evento, muchachos? La mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador Empezó a sonar la alerta sísmica ¿Quién creen que fue el primero que salió? ¿Quién creen? El presidente Como debe ser Pues esta, hay que protegerlo Dijo patitas, ¿pa' qué las quiero? Y los reporteros Ya cuando se iban a levantar ¿Qué creen que les dijeron? Ey, 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 ey Sentaditos Y lo que, ¿qué onda? Pues la alerta sísmica El presidente ya salió corriendo Sentaditos ¿Y qué creen? Como buenos niños se hicieron caso ¿Qué hubieran hecho ustedes? Y está temblando Y luego suena la alerta sísmica Siéntese usted Ahí nos debemos a salir corriendo Vamos al momento de la mañanera Donde los reporteros les dijeron Siéntense La alerta, presidente Vamos Sentados Preparen sus cosas, por favor Sentaditos, por favor Ahorita vamos a evacuar Permanezcan sentados, por favor Sentados 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 ¿Qué onda con eso? ¿Se dieron cuenta? Presidente, la alerta, sí, vámonos. Los reporteros, siéntense. Espérense tantito. Y uno dice, pues, ¿qué dice el protocolo? ¿Qué dice el protocolo de seguridad en un temblor? ¿Qué dice el protocolo de seguridad en un temblor? Evacuar de manera tranquila, ¿no? De manera ordenada. Pero a alguien en Palacio Nacional se le ocurrió, no, no, no salgan. Es que está temblando y se puede caer una lámpara y caerles en las cabezotas. Y tú dices, pues, vamos al patio, ¿no? Donde no hay nada colgando. Después regresó el presidente y les dijo, muchachos, no pasó nada. Todo está tranquilo. Bueno, pues, continuamos. Afortunadamente no se están reportando por el momento daños graves por el sismo. El epicentro se registra en Isla, Veracruz. Se sintió en Oaxaca, sobre todo Tuxepic. Hay quienes sostienen que también el epicentro se da en Tuxepic. Todavía no hay mucha información. Esto es lo que se está informando en preliminar, una magnitud de 6.2 a dos kilómetros al sureste de Isla, Veracruz, 8.40 de la mañana. Hablando de la mañana. Ustedes le hubieran hecho caso al de, siéntense, ¿no? Y tú, ¿eh? Presidente, la alarma, vámonos. Reporteros, sentados. Oh, que la. Bueno, yo no he vivido un temblor, ¿eh? Yo no he vivido un temblor. Yo creo yo se hubiera salido. Sálvese el que pueda. Quién sabe, quién sabe. Solamente aquellos que han vivido un temblor nos podrán platicar cuánto miedo se siente, ¿no? Y si en un momento dado haces caso al siéntense o sales corriendo, papá. Buenos días. A ver, un amigo me dice, yo estuve en el temblor del 85. Ah, caray. No, eso fue terrible, ¿eh? Dijo, toda la tierra se mueve, se siente muy, pero muy feo, muy, muy feo, terrible. Vamos a más información. Ayer una protesta aquí en 20 de noviembre. Si usted venía por 20 de noviembre y el punto, ¿qué pasó? Pues una organización cerró 20 Laureano. Aquí está la dirección de desarrollo social. Ellos están presionando, quieren programas, quieren apoyos. Vamos a escucharlos. ¡Solución! 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 Mire, la manifestación que ahora traemos a la dirección de desarrollo social es porque desde que está el presidente, ahora sí le voy a decir que el director, pero desde que está el presidente, no han atendido ningún programa social en beneficio de la gente. Hacia nuestra organización no ha habido ningún apoyo de un programa social. Ahora con la pandemia, con la escasez económica, no hay ningún programa que ayude a la ciudadanía. Tenemos algunas peticiones de obra de red de electrificación, que no han caminado, pura bola, no hay recursos, no nos corresponde, vengase mañana. Y no hay una solución favorable o concreta a nuestras peticiones. Ahorita llegamos a la dirección de desarrollo social. Nos dice la señorita que no hay nadie que nos pueda atender. Es por eso que tuvimos que un bloque de legalidad. Ahora sabemos que afectamos a terceras personas, pero si no lo hacemos así no nos escuchan. Yo quiero pedir una desculpa a la ciudadanía, porque la verdad no tienen la culpa de los bloqueos que hacen las vialidades, pero es que este gobierno municipal no atiende a la gente. Cuando uno viene y busca al funcionario nunca está. ¿Qué queremos, compañeros? ¡Solución! ¡Nos escucha! ¡Solución! Pues ahí está, solución, solución es lo que pide esta organización. Dijo, sabemos que afectamos, pero ni modo, cerramos. Fue un ratito nada más, fue un ratito, finalmente fueron atendidos por los funcionarios municipales. Regreso, tengo ya la información de lo que está sucediendo en Ucrania, la repatriación de mexicanos, no solamente mexicanos, se trajeron también de otros países, ahí venían en el avión de la Fuerza Aérea Mexicana, le dije, no sé dónde es, yo soy de Australia, pero pues me colé en el vuelo, dije, sáquenme a donde sea, ¿a dónde me trajeron? ¡México! ¡Chin! ¿Dónde me trajeron? ¡Uy, aquí está peor! Bueno, hay un duranguense que está en Ucrania, yo espero que sea de los que vienen en el vuelo. El encargado de Relaciones Exteriores aquí en Durango, Nacho Aguado, había comentado que él no tenía información de ningún duranguense, pero hoy a través de las redes sociales sabemos que sí, sí hay un duranguense, un jovencito allá en la zona de guerra y se menciona por parte de los propios papás que están ya por recibirlo aquí en Durango. Ahorita lo checamos. Gracias. 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 número uno. Yo un segundo día mandé una queja y sí me contestaron. A ver. Déjeme, déjeme ver si tengo el número del whatsapp, si no lo he borrado. OK. Ahorita lo encuentro y les comparto ese whatsapp de, del municipio, eh. Y aquí está, uno cincuenta y ocho dieciocho cincuenta y tres, anótelo, uno cincuenta y ocho dieciocho cincuenta y tres, es de whatsapp. Y ahí le puedes poner a la persona, oiga, ¿qué pasó? Tengo una queja. ¿Dónde? Acá está la palabra. Ok, lo mando. Porque si marcas y no te contestan. Entonces, lo envío yo a Aguas del Municipio. Anabel Sánchez, buenos días. Grace Cabrales, ¿cómo estás, mi querida Grace? Mire cómo estuve en Durango la semana del 18 de febrero al 2 de marzo. Mi hijo salió con sus primas de club y al parecer les dieron alcohol adulterado. Nosotros nos tuvimos que venir, pero mi hijo todavía no se recupera y mis sobrinas estuvieron muy mal. Esto lo hago público para que chequen. Tengo el nombre del club, pero por ética no sé si me lo pueda poner público. A ver, mándame la queja, Grace Cabrales en un mensaje. Se lo hago yo llegar a la autoridad para que vayan y chequen ese bar, ese antro, ¿no? Porque eso de que te den bebidas adulteradas, sí, te puede matar, ¿eh? Qué bueno que tu muchacho se está recuperando y las primas también. Siguen sin entregar las estufas ecológicas. Desde noviembre, ya es marzo, acá en Santiago, Papasquiaro. Las van a entregar cuando anden en campaña, pregunta Carreño. Lo más seguro, Carreño. Alma Reina, Tony, no contestan en el 072, no, Alma. Por eso les pasé ese teléfono de WhatsApp para que de ahí les den lata a los del municipio y les atiendan sus llamadas. Grace Cabrales, gracias, dígame por dónde. Ahorita te mando un mensaje, mi querida Grace. Vamos a más información. Rusia, Ucrania. Bueno, ayer el terror. Resulta que Rusia decidió atacar una planta nuclear en Zaporilla. Esto provocó un incendio en la planta y el temor del mundo fue que fuera a provocarse un desastre tipo Chernobyl. Chernobyl, posiblemente muchos de los chavos que ahorita me escuchan no se acuerdan de Chernobyl. Chernobyl fue una tragedia hace ya 35 años que provocó la evacuación de miles de familias, bueno, murieron también cientos, en una área de 4,000 kilómetros cuadrados. A la fecha, esa zona de Chernobyl es una zona inhabitable por la contaminación que provoca una fuga, una explosión en una planta nuclear. Víctimas, deformaciones, cáncer, mutaciones, estábamos hablando, por eso el miedo de lo que estaba sucediendo ayer. El presidente Volodymyr Zelensky informó que de momento no hay riesgo de contaminación porque la seguridad de la planta soportó el ataque de Rusia. Pero de generarse una explosión sería seis veces Chernobyl, nada más para que se den un dato de cómo están las cosas. Y mientras esto sucedía, había una mesa de negociación por la paz, la segunda, la cual por cierto pues no tuvo mucho éxito, pero sí al menos el acuerdo de permitir una serie de corredores humanitarios para la atención y la salida de la población civil. El día de ayer, el asesor del presidente ruso, Vladivir Medevsky, comentó el resultado de la segunda ronda de negociaciones entre las delegaciones rusias y Ucrania en Bielorrusia. Repito, no fueron los acuerdos de paz, pero sí un cese al fuego y se abrió la posibilidad de una tercera ronda. Esperemos logren un acuerdo entre estas naciones. Justo que terminaron los conversaciones con los alcaldes de la izquierda de la izquierda ante las elecciones locales. Es el problema de la voluntad de la guerra de la democracia, el problema de la guerra de la guerra de la guerra. Es el problema de la guerra de la política. Por parte de ellos, nos hemos podido encontrar un entendimiento, pero el problema, el que se decidimos hoy, es el problema de salvar la gente, que se quedaron en la zona de la guerra 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 de la guerra. El problema de salvar la gente, que se constituyen en la zona de la guerra de la guerra de la guerra. Dijo, pero oye, préstame unas, ¿qué tienes México? Ah, pues, cuernos de chivo, ¿no? Ah, que le manden una carta a los criminales, oigan, a los jefes de los, mándame unos cuernitos de chivo, ¿no? No, llegó una carta a México, están pidiendo armamento, hasta ahorita no ha habido una respuesta del pueblo mexicano, eso de mandarles municiones y armamento para que se defiendan de Rusia. Bueno, vamos a ver cuál es la respuesta del gobierno. Federal, pero también ayer un grupo de mujeres ucranianas acudieron a San Lázaro, a la Cámara Legislativa en la Ciudad de México, para pedir el respaldo del pueblo de México. Y con el apoyo de México, le digo a todo el planeta que Ucrania llegó al mundo moderno para quedarse. Y a quien no le parezca, se va a enfrentar a nuestra ideología, y verán que somos mucho más fuertes que el ejército ruso, que es rico en armas, pero pobre en liderazgo. Y lo que dijo Zelensky, es mi presidente, al final, la vida ganará sobre la muerte, y la luz ganará sobre la oscuridad. Ucrania vive, y Ucrania vivirá para siempre. Slava, Ucrania. ¡Heroe, Slava! Gracias. Ya viendo así las cosas, yo apoyo a las ucranianas. Ahí están pidiendo el respaldo del pueblo. Y es que la afectación por la guerra no solamente está dejando muertos, está provocando la salida de muchas personas, huyendo, dejando todo, perdiéndolo todo absolutamente. El avión de la Fuerza Aérea Mexicana, que envió México para repatriar a todos aquellos que quisieran salir de la zona de conflicto, ya llegó a México. ¡Hola! ¿Cómo se siente? Bueno, estamos muy contentos, porque esta madrugada han arribado en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, 81 personas evacuadas de la guerra, para personas que hasta hace unas horas o unos días están en una situación de riesgo. Y bueno, gracias a esta operación, instruida por el presidente de la República, ejecutada por el canciller Marcelo Ebrard y la Secretaría de la Defensa Nacional, y destacadamente por nuestro servicio exterior mexicano, por nuestros embajadores en Ucrania, en Rumanía, también en Polonia, pues están de vuelta. Entonces, las satisfacciones de que estén bien, de que se encuentren a salvo, y bueno, seguimos al pendiente de todos los mexicanos. ¿Cuántas horas de vuelo fueron? Fueron casi 24 horas de vuelo. ¿Cuántos mexicanos quedan allá? Fueron casi 24. Bien, hoy nos enteramos a través de las redes sociales que sí hay un duranguense en Ucrania. Se trata de un joven, su nombre es Tadeo Vázquez, y fue su papá, Víctor, quien a través de las redes comparte los momentos difíciles que están viviendo como familia. Él escribió momentos difíciles para ustedes que están en Ucrania, hijo Tadeo Vázquez. Sé que en estos momentos ya estás tratando de salir del país, y rezo y pido porque lo hagan con tranquilidad y seguridad. Dios los acompaña en su camino, y sé que estarán bien. Nuestro corazón y fe, buena vibra, está con ustedes. Fortaleza, fe en Dios, rezo. Este joven Tadeo Vázquez a través de sus redes pues ha compartido vive en Jarkov. Y bueno, hoy nos enteramos pues de este duranguense que estaremos ahorita tratando de encontrar información si venía en este vuelo o por dónde está tratando de salir este jovencito duranguense. Vamos a una pausa. Regresamos, por supuesto, tenemos más información. Gracias. 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 Soña a las 7 de la mañana en punto. Momento de dar la bienvenida a la gente, nuestros amigos que nos oyen a través de Radio Tremenda 96.5 del FM y también dar la bienvenida a mis compañeros que ahorita nos tendrán cada uno de ellos la información en sus secciones. Don Pilar Aguilar, ¿cómo está, Don Pilar? Buen día. Buenos días, Soño. ¿Te cuenta, Pilar? Oye, pues un poco apenado. Ah, caray. Fíjese que Falcao llegó cinco segundos antes que no. Eso. Ahí lo tiene. Sí, él me dijo, dijo, voy a llegar más temprano que Pilar. Cinco segundos. Exacto. Opa, que no me esté dando carrilla ya. Jamás en su vida. Qué bueno. Miren. Así que... Está, Don Pilar, ahora sí se me hizo. Eso. Oiga, pero es que él viene en la ruta. Usted trae el... Sí, usted trae su trocona. Una trocona del año. Trae su jipeta. Trae su jipeta y yo vengo en la dos. A velocidad moderada. Ah, muy bien. Para no accidentarme como todos los que se accidentaron. Oiga, ¿qué pasó ayer, Pilar? ¿Se desataron los choques en Durango? Sí, son todo el diablo. ¿Qué onda? Son todo el diablo. En la laguna, para empezar a hacer las cuatro de la tarde, pues hay un choque múltiple, muere una jovencita y una menor de 15 años y 25 y 19, perdón. ¿Fue el del camión de las Abritas? Sí, sí. Que chocó ahí con... Con dos vehículos. El Boulevard Ejército Mexicano. El Boulevard de la Muerte. El Boulevard de la Muerte. Hubo otros accidentes en el mismo boulevard. Ayer mismo otros tres accidentes. Una motociclista que había lesionado, el conductor de un trompo y otro señor. Y aquí, en la ciudad de Durango, por el lugar de Francisco Villa, hasta lo bloquearon. Lo bloquearon. Dos accidentes, afortunadamente, personas... En la hora pico. La hora pico. Todo el mundo venía vuelto loco porque se hizo el embotellamiento. De por sí, el puente encantado no ayuda mucho al tráfico. Y ahora, con estos choques, pues... Así es, otro accidente por la carretera libre a Mazatlán. Aquí en el Boulevard Armando del Castillo Franco, también, mire. Sí, sí, ahí están los chocas. Así es. Que a uno se le salió la llanta. Bueno, es el reporte inicial que se tiene y sí le faltaba por ahí. ¿Le faltaba una llanta? Según ahí las imágenes... Una falla mecánica. Varios accidentes entonces. Varios accidentes. Y luego, bueno, estuvieron llamando personas de la colonia Morga, Santa María, que andaba un operativo a todo lo que da. Bueno, al menos muchas patrullas. Y un helicóptero, dicen que militar. Les mandaron un breve video. Déjenme, le mando el video, Geray. Tú me dices... Nadie sabe, nadie supone. Tú me dices si es militar o no es militar. Eso decía la gente. A ver. Dice... Entonces, la gente sacó de onda, ¿no? Sí. Patrullas, helicópteros sobrevolando. Y yo hablaba a las corporaciones de seguridad. ¿Qué pasó aquí en la morga? Yo hablaba a las corporaciones de seguridad. Oiga, que hay movimiento policiaco acá por la morga. Sí, dice, hay un accidente en Felipe. ¿Ah, un accidente? No, pero que acá en Boulevard Francisco Villa. No, les digo que en la morga. No, nada más hay un accidente. Ahí está el helicóptero. Ahí está. ¿Sí es militar? La colonia Morga. Se me dice que es de juguete, Pilar. Se me dice que... Ah, no se crea. Es un dron. Es un dron. Es un dron. Sí, se ve de los chidos, ¿no? Al menos en el helicóptero. Ahí está. Bueno. ¿Eh? Eso es lo que me envían. Eso es lo que nos envían los vecinos de la morga. A ver qué dicen hoy las autoridades. Muy bien, Pilar. Si era operativo, no era operativo. Perfecto. Hoy tenemos a detalle con toda esta información y más que trae Pilar Aguilar en este fin de semana. Jómen Falcao, ¿cómo estás, hermano? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué cuentas? Bienvenido. Aquí, aquí con toda la actitud. Muchísimas gracias. Oigan, pues les tengo información deportiva importante. Importante, no tan buenas noticias y es que una futbolista allá en Estados Unidos de la Universidad de Stanford pues fue encontrada sin vida en su habitación. Todavía se está investigando qué fue lo que sucedió. La verdad es que prometía mucho incluso para selección de Estados Unidos. Algunos dicen que fue suicidio, algunos dicen que pues tenía problemas con su pareja. Obviamente pues abundaremos en este tema que ha sido o ha conmovido al mundo del deporte. Además, también hablando de fútbol, el Real Betis está en la final de la Copa del Rey. ¿Por qué nos importa esta final de la Copa del Rey? Porque bueno, en el Real Betis juegan dos mexicanos. Andrés Guardado, que ya va de salida, prácticamente está a temporada y media de su retiro. Y el otro es Diego Lainez, que estarán disputando por primera vez una final de Copa del Rey. La verdad es que el canterano del América, si bien es cierto, no ha tenido los minutos necesarios con el ingeniero Pellegrini, pues yo creo que tiene buenas posibilidades de quedar campeón. A todo esto le sumamos que ya va a comenzar también la jornada nueve del fútbol mexicano. Le diremos qué partidos no se puede perder. Y además, la baraja de los técnicos del América. Se habla de muchos, se habla de Siboldi, que dirigió a Cruz Azul y también a Santos. Se habla incluso del Arcamón, que todavía tiene contrato con el Puebla, pero que se lo quieren quitar al Puebla para tenerlo en el América. De todo esto hablaremos más adelante, Tony. Muy bien, ¿sabes quién es un genio de la mercadotecnia? El Canelo Álvarez. Ah, claro. Está ya anunciando una pelea contra un ruso. Sí, y aparte se dio un tiro con Edwin Kass. No, no, no. Pero fíjate, aquí lo interesante es, ¿qué tema está ahorita a nivel mundial? Claro, Rusia y Ucrania. ¿Tema Rusia, no? Así es. Entonces, te peleas con un ruso, en automático, tu campaña publicitaria va a ser un éxito. Exacto. O sea, ese Canelo sabe hacer billetes. Y ahora los va a hacer, y bueno, con esa pelea. ¿Es bueno ese ruso? La verdad, mira. Es bueno. Yo no sé. Va invicto. Va invicto, pero al nivel del Canelo Álvarez no lo sé, porque no le han puesto peleas en el peso que va a tener. ¿Tú hiciste hacer otro costal? No, no va a ser un costal, eso sí. No va a ser un costal, pero va a ganar fácil el Canelo. Fácil, ¿eh? Él está subiendo de peso, va a ser mi completo el Canelo. Por eso, yo creo que el Canelo va a ganar fácil, pero hablando de mercadotecnia, se va a meter dólares y dólares y dólares, porque todo el mundo le va a ir al Canelo. Ni en Rusia le van a ir al ruso. Ni en Rusia. Fíjate que este ruso va invicto, pero no tiene muchos knockouts. El Canelo es inteligente. Dice, me peleo con uno que no pega. ¿Ah? Claro. Lo tumbo y todo. Peléase con uno que pegue, papá. Si lo llega a tumbar, se va a hacer viral en el mundo. De por sí, el Canelo es súper famoso y van a decir, por fin, tumban a un ruso en el ring. Ya sé por qué llegó Falcao más temprano que yo, me hizo chapuza, porque no se tardó poniéndose calcetines, no se puso los calcetines. Oh, si trae como un pilón. Ah, sí, sí. No, pero cortitos. Sí, se me tarda lo mismo en ponerme. ¿Qué traes ahí? ¿Cómo se llaman esos? ¿Medias? Son calcetines, pero no sé cómo se llaman. Son cubiertitos, ¿no? ¿Había visto usted eso, Pilar? No, no, no. Pero ahora desde que se fue a Mazatlán. No, no, no. Ahí está. Esta juventud está echada a perder. ¿Por qué? Calcetines completos. Yo ni se los veía. ¿Qué les cuesta? Por eso dije, me hizo chapuza, no se tardó poniéndose los calcetines. ¿Cuesta comprarse los calcetines más grandes? Sí, mire. Es que ahorita están de moda. A ver, don Pilar. Mire. Ahí está. Están chidos esos. Bueno, oye, tengo un video, tengo un video. ¿Te gusta el jaripeo? Claro, ¿cómo no? ¿Sí ha sido? Fíjate que sí. Es peligroso, ¿eh? Ah, no me digas eso. ¿Y si te montas en un toro? No, eso sí no, eso sí no. Estas imágenes son imágenes fuertes, pero para todos los que gustan de la fiesta, ahí va, ¿eh? Esto fue en Tiripetio, es en Morelia, Michoacán. Un toro. Mira, mira, mira. Ahí está, ahí está todo, está bien, está bien, pero... ¡Qué huele! ¡Qué huele! ¡Qué huele! Se mete, se mete al público, dejó al menos 15 personas lesionadas. ¡Claro! Gacho, ¿eh? Y agárrenlo. Un visión de esta magnitud, pues mira, te agarra de frente y te llamabas. Yo no sé quién, ahí el responsable será obviamente el del evento. El organizador. El organizador, que no sé cómo se les ocurrió que unas rejillas iban a poder, pues evitar que este animalón... Sí, y estaban a unos pasos el público, no estaba de nada. No, pues es que ve lo que le pusieron para evitar que brincara. Obviamente para llenar el lugar pusieron hasta mesas en el... Y ni la tuvo que brincar, la quitó, ¿no? No, no, la quitó facilito, papá, facilito. ¡Qué desgracia! Y ahí, pues, en lo que llegaron, mira. Justote. No, terrible, ¿eh? Pudo haber matado a alguien. Sí, sí. Bueno, eso pasó. Recordó a Pajarito, ¿te acuerdas? Para que la próxima vez... Vamos a un jaripeo en él. Sí, pero desde arriba. Mejor no, mejor pago el boleto. Gracias, Pajado. Gracias. Gracias, Pilar. Regreso con ustedes. Hoy a las 7 de la mañana con 9 minutos vamos a una selección. Lo más importante en Durango. En el Congreso del Estado de Durango protestan por eliminación de escuelas de tiempo completo, programa federal cancelado por la SEP. Teniendo como marco la entrada del Palacio Legislativo, la presidenta de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Anexa, Karen Ocaña, externó su inconformidad por dicha cancelación. Además, exige que las niñas y niños sean vacunados contra la COVID-19. El presidente de la Federación de Colegios de Profesionistas, Alejandro Rubalcaba, comenta que han analizado el sector y el resultado es que, de acuerdo al Observatorio Laboral, el ingreso promedio que están obteniendo en Durango es de 10.705 pesos por mes. Esto definitivamente nos coloca en el escenario nacional como el número 25 y por debajo de Durango está Guerrero, con ingresos mensuales de 8.700 pesos. Elementos de la Dirección Municipal de Protección Civil, así como elementos de Seguridad Pública Municipal y diversos cuerpos de rescate, se manifestaron porque están inconformes con el resolutivo de prisión preventiva para su compañero Luis, quien se vio involucrado en un accidente con un motociclista el pasado domingo. Se pretende hacer un tipo retén de alcoholímetro para que a las personas que utilicen el celular se les genere una multa, con el fin de crear el hábito que al momento de conducir no utilice su dispositivo móvil, expresó Ophelia Rentería, diputada local de Morena. No se le debe ni un centavo a los gobiernos municipales, se pagó al 100% excepto a Durango, esto por un caso en un fideicomiso, pero en coordinación con el alcalde Jorge Salum del Palacio se verá cómo regresar el recurso, declaró José Rosa Saizpuro Torres, gobernador de Durango. Muere el duranguense José Palacios González, de 42 años de edad, originario de Vicente Guerrero y su hija identificada como Samantha, de solo tres, cuando en su casa de Long Beach, California, ve los vehículos, se mete y los aplasta. Esta y más información usted podrá apreciar en este espacio de noticias. Gracias por acompañarnos en 15TV. Comenzamos. 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 Gracias. 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 Gracias, amiga. Te mando un abrazote por el reporte que nos das. Ahorita checamos, esperemos que no sea, que no sea nada grave. Vamos a los casos COVID. Siguen bajando los casos, afortunadamente, a nivel nacional. Hasta este jueves suman en México 5,544,644 casos en todo lo que va a la pandemia y 319,296 muertes. Pero, ¿cuántas hubo en las últimas 24 horas? Bueno, 10,558 y 461 muertes. Sí, siguen siendo muchos casos, siguen siendo muchas muertes, pero en comparación a semanas anteriores seguimos viendo un descenso en cuestión de la pandemia en el país. ¿Cuáles son los estados que tienen más casos activos? Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, Aguascalientes, Tlaxcala, Querétaro, Sinaloa, Puebla, Nayarit y Veracruz. Vamos con el reporte COVID-Durango. ¿Cómo andamos en Durango ayer? 155. Bueno, seguimos en semáforo verde porque hay pocos hospitalizados. ¿Ha ayudado la vacuna? Sí, sí ha ayudado. Ayer solamente nos reportaron una persona en el hospital, una, una. Entonces, el reporte son 155, tres muertes desafortunadamente. Vamos con el secretario de Salud que nos da detalles del reporte. Vean ustedes, reportamos 65,441 casos confirmados con 3,345 defunciones. Son 68 casos nuevos en donde las mujeres en número de 32 y 36 los hombres y una defunción en un hombre. La mayoría de los casos fueron en el municipio de Durango con 66, dos en Gómez Palacio y la defunción fue aquí en Durango. En barras horizontales vemos que ya superamos los 35,000 en el municipio de Durango, más de 14,000 en Gómez Palacio, en Lerdo 3,194 y los demás municipios se mantienen con estabilidad. Como usted sabe, debido a la pandemia se contratan más médicos, más enfermeras, se ponen más en las camas. ¿Qué pasa ahora que baja la pandemia? ¿Qué pasa con todo este personal COVID? ¿Lo van a despedir? Bueno, dice el secretario de Salud que no. Que los van a usar para otras enfermedades. Es como cuando vas al hospital y dicen, no, no está el doctor porque anda en temas COVID. Ah, ok. ¿Sabe que ya regresó? Ya no está en COVID. Ya está aquí, está atendiendo al... Ah, excelente. Excelente. Entonces, no los van a despedir. Esto quiere decir que debe haber una mayor atención. No, esperemos que el Insabi tiene determinado un número para manejar el cierto número de camas. Lo que pasa es que en el 450 solamente pocas áreas hubo reconversión, como fueron las terapias, pero tres y cuatro pisos son áreas de nueva creación y vamos a apugnar porque siga el trabajo en ese hospital. Una buena noticia para los municipios, para los trabajadores de los municipios, para los proveedores de los municipios. No sé, ya ven que en los últimos meses hay municipios, no todos, hay municipios donde no les pagan la quincena. ¿Ya? No les pagaron el aguinaldo. No, luego, es que fíjate que el gobierno del estado me debe dinero. Siempre era lo que decían los alcaldes. Había alcaldes que a pesar de la deuda, bien administrados cumplieron sus compromisos. Hubo otros que no. Y decían, no, es que no me ha pagado el gobierno y no me ha pagado el gobierno y no me ha pagado el gobierno. La buena noticia es que ya les pagó el gobierno. Y ahora sí, señores presidentes municipales, eso de que, no, es que no me ha pagado, ahora sí, van a poder, van, tienen que pagar sus quincenas a tiempo, van a pagar a sus proveedores, ya no le pueden decir a la gente que no, usando ese pretexto, que a lo mejor, pues en algunos casos será válido. Ya les pagaron a todos, a todos los municipios, con excepción de uno, Durango Capital. Porque hoy en día, o sea, no se le debe un centavo a los gobiernos municipales. El día de ayer se pagó el 100%, excepto Durango, donde es una circunstancia distinta por un fideicomiso que había en el caso de la luminaria. Lo que le he dado indicaciones al secretario de Finanzas es para que, en coordinación con nuestro alcalde, con Jorge Salón, se vea cómo el gobierno regresa ese recurso que le corresponde al municipio de Durango, y eso no hay ninguna duda. Pero también hay que decir una cosa, somos el único estado que a los municipios, además de cumplir con la obligación de las participaciones, que esa es una obligación, es un derecho de ellos, les transferimos el 100% de los recursos del ramo 33 del Fondo de Infraestructura Social Estatal, se la transferimos a los municipios. Se la damos, ellos lo ejercen. O sea, ni siquiera la obra no la hacemos nosotros, la hacen los municipios. Entonces, yo creo que los municipios hoy en Durango, pues han tenido una solidaridad del gobierno del estado. Bien, pues ahí está, dice el gobernador, dijo, claro que les hemos dado su dinero, había unos pendientes, ya se les pagó, solamente falta el municipio de Durango por un tema de un fondo. Eso todavía lo están peleando allá en el gobierno federal. Y cuando escuchamos que el gobierno debe, empieza uno a decir, ¿y dónde está el dinero? Se lo están transeando, se lo están bailando, lo están jineteando. Fíjese que no. La Auditoría Superior de la Federación, es un órgano autónomo, la Auditoría Superior de la Federación audita a todos los estados del país, incluyendo al gobierno federal. Y en Durango no hay ninguna observación. O sea, no hay nada irregular. El dinero se ha estado aplicando de manera correcta, en tiempo, y se ha comprobado. Bueno, hay que decirlo, Durango es el primer, es el único estado que aparece con cero observaciones en los recursos que tienen que ver con el ramo 33, que son ocho fondos que se manejan, son cerca de 13 mil millones de pesos que representa solo esa parte. No tenemos una sola observación, eso quiere decir que, primero, no devolvimos un solo centavo a la federación, porque cuando no ejerces el recurso, oportunamente tienes que regresarlo. Durango no solo lo ejerció, sino que lo ejerció conforme a los lineamientos del ejercicio del gasto público. Así es que, Durango, pues, satisfechos de cumplir con la obligación, la responsabilidad nuestra, que es hacer las cosas con transparencia. Entonces, ¿cuál es el problema? El déficit del presupuesto. Cada año, en la planeación que se tiene, se hace una proyección de gastos y te das cuenta de que no va a alcanzar. Dices, no, es que tengo que pagar a los maestros, y qué es, y qué es, y qué es, y cuántos son mis ingresos. Y siempre hay un boquetito ahí. Entonces, ¿dónde hay que bajarle para que ya no se tenga ese déficit? Y se presente este problema, que hoy, pues, hoy afortunadamente ya se está resolviendo. Repito, para bien de los municipios, proveedores, y a todos los que obviamente tienen que ver con el tema de las finanzas públicas. Ayer hubo una protesta en el Congreso. Fue la presidenta de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Anexa. Karin Ocaña manifestó su molestia, su preocupación, por la cancelación del programa de escuelas de tiempo completo. Estas escuelas que las jornadas educativas no eran de seis horas, sino de ocho. O sea, al maestro se le pagaba un poquito más. Ya a los niños se les daba comida. Esto en algunas escuelas. La Anexa no tenía este programa, ¿eh? No lo tenía. No sé por qué, pero la queja, de todos modos, ella se solidariza con otras escuelas a nombre de los padres de la Anexa. Se esté violentando los derechos de nuestros niños. Primero con la vacuna. Como ustedes lo han visto, estamos en el tema del trámite de amparos. ¿Por qué? Porque el gobierno general no nos está amparando a nuestros niños simplemente por las garantías individuales. Este tema de las escuelas de tiempo completo, bueno, era un tema que se estaba discutiendo. Como les digo, ya reiteran y dicen, ¿sabes qué? Definitivamente quedan canceladas. Es un golpe que quizás no nos afecta ahorita como tal en el momento, porque ya tenía el proceso, nos agarra en pandemia y pues ahora sí que, como luego decimos, nos da un madruguete y pues en pandemia, ¿quién se queja? ¿Quién tiene voz? Nadie. ¿Por qué? Porque estamos todos en casa, trabajando desde casa. Hay que ver la salud mental de los niños, la salud emocional, la nutrición. Hay muchas escuelas donde estos niños solo tenían esa comida de día. Entonces, esto es la verdad lamentable, es triste que el gobierno federal insiste en hacer actos de populismo con el programa que ahora quiere meter la escuela es nuestra. Sinceramente, 150 mil pesos que se completan. 3.6 millones de niños estaban en este programa de escuela de tiempo completo, el cual, por cierto, ha sido señalado de que había mucha corrupción, que no estaba cumpliendo los objetivos, que las mamás no eran mamás todas trabajadoras, que querían y dejaban al niño y que no iban por él. Bueno, hay muchos pretextos. Ahorita regreso porque hubo reacción en la Cámara de Diputados Local, en la diputada Sugei Torres, y le contestó un diputado de Morena. Ahorita vamos con el tema. Gracias. 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 Bien, este tema de la cancelación de las escuelas de tiempo completo generó reacción en la Cámara de Diputados Local. Aquí el problema es el dinero, ¿no? Le quitas dinero a una cosa y lo metes en otra. Entonces, dices, ¿y qué pasó? No, es que ya no tengo dinero, me lo voy a llevar. El dinero de las escuelas de tiempo completo se va al programa de La Escuela es Nuestra. Este programa de La Escuela es Nuestra atiende servicios básicos en las poblaciones más alejadas o en las escuelas más marginadas, porque hay escuelas que no tienen baño, hay escuelas que no tienen agua. Y entonces el gobierno federal decide agarrar ese dinero y enviarlo a ese rubro porque considera que ahorita es la prioridad por el tema de pandemia y que los niños tienen que regresar a escuelas donde estén las condiciones seguras en cuestión de salud. Pero, pues, el tema acá es, y ahora hay mamás que trabajan y no pueden ir a la una por sus niños. Ahora, ¿cómo le van a hacer? Y el tema de la comida. O sea, este es el debate. ¿Cuál de los dos programas es el más importante? Los diputados, Sugei Torres del PRI y el diputado de Morena, Eduardo García, dieron su punto de vista. La diputada del Partido Revolucionario Institucional, Sugei Torres, aseguró que con la desaparición de escuelas de tiempo completo, lo único que se está haciendo es perjudicar a todos los niños y niñas del país. A lo que el diputado Eduardo García Reyes de la bancada de Morena señaló que se trata de una suspensión temporal, un acuerdo entre la federación y el Estado para encaminar los recursos y poder regularizar el trabajo en las aulas. Yo a veces me pregunto y yo les pregunto a ustedes que si esa frase que tanto usan los de Morena, que primero los pobres, pues de verdad es una realidad o es una falacia, porque hoy estamos viendo que hace unos días la Secretaría de Educación habla sobre ya la desaparición de este programa tan importante que era las escuelas de tiempo completo, en donde lo único que están haciendo con esto, pues, es perjudicar, pues, a todos los niños y niñas y a miles y millones de niñas y niñas y adolescentes que se beneficiaban con este programa. Estamos hablando de más de 25 mil planteles educativos de nivel medio superior que cubrían este programa de escuelas de tiempo completo y que el día de hoy, pues, ya va a desaparecer. Por lo pronto es una suspensión, es una suspensión, un acuerdo entre la federación y el Estado, porque ya ven que se vino el programa de la pandemia. Entonces, todos los esfuerzos, tanto humanos como materiales y económicos, están dirigidos ahorita a poder recuperar la normalidad, en nuestras escuelas. Por eso, se dejó de invertir en las escuelas de tiempo completo. Este sistema no está completamente descalificado, no. Es una suspensión temporal. Por lo pronto, mientras regularizamos, en las escuelas el servicio. De eso se trata. Bien, pues, ahí está el diputado de Morena. Dice que es algo temporal, nada más que regresarán a las escuelas de tiempo completo. No dicen cuándo. Pero a ver qué pasa. Usted dirá, ¿cuál de los dos programas es necesario? Pues, los dos, ¿no? A final de cuentas. Y es que la escuela es importante. Hoy, en este mundo cada día más competitivo, un profesionista tiene la oportunidad de abrir una puerta de manera más rápida. Los sueldos no siempre son los esperados. Eso de que, te decía, estudia, hijo, para que te vaya bien en la vida. Y uno así, chichín, es cierto. No, sí es cierto. Lo que pasa es que en Durango se paga bien poquito. ¿Sabe cuál es el salario promedio de un profesionista en Durango? Promedio, ¿eh? 10,705 pesos por mes. Eso es promedio. Eso quiere decir que hay profesionistas que ganan menos y hay otros que ganan más. Y ya cuando haces el promedio son 10,705 pesos por mes. ¿Por qué dicen que es bajo? Porque si te comparas con otros estados de la República, pues, Durango está en el lugar número 25. Hay otros estados donde la vida es más cara, ¿no? Pero bueno, de todos modos, 10,705 pesos para un profesionista. Vamos a escuchar al presidente de la FECOP, Alejandro Rubalcaba, que dice, no, dijo, aquí sí está. Sueldos de hambre, dice. Miren, hemos analizado el sector de los profesionistas y de acuerdo al observatorio laboral, que son cifras federales que tenemos, los profesionistas, el ingreso que están teniendo promedio en Durango es de 10,705 pesos. ¿Cómo nos coloca esto en el escenario nacional? Durango se coloca en el lugar número 25. Es decir, que solo abajo de Durango y en el fondo de esta lista se encuentra Guerrero, en donde tienen ingresos mensuales de 8,700 pesos. ¿Quiénes están en esta lista abajo de Durango? Pues ciudades como Oaxaca, como Chiapas. La verdad es que queremos ver a nosotros en Durango impulsar esa generación de empleos que permitan remuneraciones mejor pagadas. ¿Qué hay en esa lista en la parte optimista? La Ciudad de México tiene ingresos promedios de 18,000 pesos. Nuevo León, que es nuestro referente del norte, son de 16,000 pesos. Estamos teniendo también una comparación muy cercana con Chihuahua, que puede ser de los 15,000 pesos. ¿Y qué nos trae como consecuencia todo esto? Yo creo que vemos más difícil para los profesionistas cada vez que pueda alcanzar una canasta básica, que esto genera después un posterior endeudamiento porque no estamos completando. Bien, ahí está el salario promedio en Durango, arribita de los 10,000 pesos. Por eso muchos chavos dicen, no, pues yo me voy a otro estado. Pero también, repito, dices tú, a ver, voy a Chihuahua, 15,000 pesos se gana mucho más. Pero hay ciudades que son más caras, donde la renta es más cara, los servicios, el transporte, todo es más caro. Para que se ubiquen también en una realidad entre sueldo y gasto. Y uno dirá, pues 10,000 pesos, ¿cuál es el problema? Que todo está bien caro. O sea, el salario no alcanza. Ahora resulta que por la guerra de Ucrania está subiendo la gasolina. Que por la guerra de Ucrania está subiendo el gas. Que por la guerra de Ucrania está subiendo las tortillas, el pan, que ya están amenazando, están amenazando que van a subir el pan y la tortilla por la guerra de Ucrania. Que van a subir la cheve, muchachos. La cheve. ¿Eh? Bueno, la tortilla ya subió. Anda en 20 pesos. Se puede ir hasta los 24. Ayer lo platicamos con el presidente de la industria de la masa y la tortilla, Antonio de la Torre. Así es, tenemos incertidumbre porque, como bien lo dice, pues dependemos del 70% del maíz a nivel, tenemos que traerlo fuera de donde lo producen. Nosotros desde el 2004 siempre hemos dicho que a México le hace falta tener una reserva de maíz y no será, y desgraciadamente dejamos todo a que era más barato traerlo de fuera y ahorita son las consecuencias. Pero ¿cuál es el panorama que nosotros contemplamos con este problema que tenemos en internacional? Pues de que el precio de la tortilla se eleve porque el precio del maíz, nosotros calculábamos que antes de mayo, que es cuando traemos maíz de Sinaloa, a 8 mil pesos, muy caro para nosotros, porque se comercializó 6 mil pesos la tonelada ahora a las cosechas de Durango. Eran 2 mil pesos que preveamos. Ahora con este problema internacional estamos hablando que eso va a quedar muy por debajo de lo que nosotros planteábamos. Por otro lado, la cuestión del gas, recuerda que el gas para nosotros es el segundo insumo más importante para la producción de tortilla y lógico es que el gas pues va, aunque el gobierno quiera meter algo de apoyo, el gas se va a ir para arriba, se va a disparar. Pues todo amenazan con subirlo, el gas, la gasolina, la tortilla, el pan, la cheve, ¿no? Me decía el titular de la industria de la masa y la tortilla que de pronto a veces se consigue tortilla más barata, pero es que hay mucha informalidad en la industria de la tortilla, pero los informales no se sabe la calidad de la tortilla. Entonces uno muchas veces dice, oye, están vendiendo bien baratas las tortillas aquí en la tienda y vas tú y la compras y sí tiene un sabor diferente. Entonces también de repente la calidad, no sé qué le echarán, en vez de maíz no sé qué le echarán, pero eso también tiene que regularse, el tema de la informalidad por cuestión de calidad, porque estamos hablando del alimento más importante de las familias de México. México. ¿Por qué esa dependencia? México dejó de ser productivo en cuestión de gasolina, en cuestión de agricultura. Dependemos de muchas cosas del extranjero. Ayer lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo, pues por eso tenemos que invertir en Pemex, en la gasolina. Imagínese que nos deje de vender gasolina a Estados Unidos. En quince días nos quedamos a mitad de camino, papá. Si nos conviene más producir nuestros combustibles, si ganamos ese empleo y ese mantener bajo los precios de los combustibles y ser independientes. Imagínense si no va a suceder, pero si Estados Unidos decidiera que no se vendiera gasolina a México, cuánto tiempo hoy aguantamos, quince días, porque estamos comprando de Estados Unidos, debemos estar comprando como 300, 400 mil barriles diarios de gasolines. Alguien en gobiernos pasados tuvo la grandiosa idea que lo que nos era más barato era comprarle a otros países. El maíz, cómprasel otro país. Oye que la gasolina, cómpraselos a otros. Oye que la electricidad, cómpraselos a otros. Y hoy, pues no hagamos enojar a Estados Unidos, porque donde nos cierre la llave nos pone una hambriada, pero de aquellas. La autosuficiencia no es un tema retórico, no es un tema de discurso político, es algo que sí debemos, porque esta dependencia, mire, cualquier cosita y nos ponen una tembladera que para qué le cuento. Vamos a una pausa. Ahorita regresamos ya a mi compañero Pilar Aguilar. Nos tiene información, por cierto, del bombero que el juez había dictaminado que se quedara en la cárcel por el accidente con el motociclista. Ayer platicamos con el licenciado Erasmo Suárez y él detallaba el por qué. Bueno, todo esto cambió, ¿eh? Se lo vamos a compartir después de la pausa. Gracias. 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 Nos envía un mensaje Luis Nevarez que va rumbo a Rodeo. Dice salúdeme mi sobrino Edgar Magallanes Nevarez que es su cumpleaños de parte de su tío Luis ahí está. Felicidades Edgar Magallanes. Oiga por cierto un saludo para Lety Taladera que fue su cumpleaños. Se me fue la onda Se me fue la onda y no la había mandado Ya se me andaba cayendo el celular No le había mandado saludos a Leti Espero que este fin de semana tenga molito Ojalá Ojalá Hablando de mole, ¿hoy es viernes de cuaresma? Sí, no Hoy toca pipián Me lo quedaron debiendo el miércoles pasado A ver si ahora sí me cumplen, Pilar Oiga, Pilar, le voy a compartir este video Lo subió a sus redes sociales el periodista Luis Lozano Es el momento en el cual Llega El bombero ¿Cuál es el bombero que estaba? ¿El grandote? ¿El grandote? Yo pensé que era el chiquito No, es que está grandote Por eso se ve más bajito el amigo El que está tomando agua Cambiaron las cosas para este bombero En cuestión de horas, Pilar Así es, vamos a mandar un saludo a Ica y a Francisco A Juan José García Que nos dice que hay un accidente ahí en Zarco y Canelas Alberto Juárez Y bueno, vámonos a lo del bombero Efectivamente Efectivamente, Toño Bueno, pues de este accidente Le informamos Empezamos a informar desde el domingo Así es Felipe Pescadón y Lázaro Cárdenas ¿Dónde? Bueno, pues Luis Enrique Que conduce el vehículo de protección civil Romba un incendio Y pues ahí se da la colisión con la motocicleta Así es Luego ya pues el ministerio público Lo hace presunto responsable Lo manda al juez El juez le da prisión preventiva Y hoy iba a hacer la audiencia de vinculación al proceso Pues no A raíz del movimiento que se hizo ayer De la protesta ante la decisión del juez Bueno, pues hubo una audiencia extraordinaria urgente Audiencia extraordinaria urgente Ok Donde pues hace su aparición Donde por primera vez hace su aparición La aseguradora Ah, qué bueno Que se hace cargo Firma la reparación del daño Perfecto ¿Qué era lo que exigía o exige la familia de los lesionados? Así es Ayer platicamos con el licenciado Erasmo Suárez Y decía, oiga, no tenemos nada contra el bombero O sea, no, no Lo que pide la familia es Quien les va a garantizar los gastos médicos Porque el motociclista está delicado Así es Hay un niño fracturado Y los gastos médicos se tienen que cubrir Era todo lo que pide la familia Era todo desde un principio Como se han arreglado muchos casos Se hubiera arreglado en el mismo momento Sí, hombre La aseguradora se hace cargo de los gastos De la atención médica Y se acabó Bueno, entonces ahorita ¿El proceso avanza? Sí, ya No, ya quedó Ya quedó solucionado Ya quedó solucionado Y para Miren rápidamente aquí Bueno, anoche la Fiscalía General del Estado Se emitió un comunicado Como a las 11 de la noche Ah, muy bien Donde dice Nosotros ya habíamos subido la nota Obtuvimos la información En el Tribunal de Justicia Donde dice que ya esto está solucionado Hay una observación ahí Que todos los conductores de vehículos de emergencia Pues deben de conducir De respetar los señalamientos Respetar el reglamento vial Y que también pueden ser juzgados Mire, el licenciado Erasmo Suárez Nos resume Dice únicamente para concluir con la actualización Del tema del joven motociclista Y el bombero Ahora sí ya se acercaron las autoridades Y la aseguradora Y ya se llevó a cabo Un acuerdo reparatorio A favor de las víctimas Ayer nos reunimos Todas las partes Y posterior a la vinculación a proceso Se realizó dicho acuerdo reparatorio Y el bombero se encuentra en libertad Quiere decir que adelantaron La audiencia de vinculación a proceso Muy bien Se soluciona entonces este suceso Pero queda el antecedente del accidente Las unidades de rescate Deben de tener cuidado Cuando usted escuche una sirena O que veas que va una unidad De emergencia o de policía Hay que abrir el paso Hay que detenerse Y hay que dejarlos pasar Eso es lo que como conductores Debemos hacer Debemos conducir además Respetando los límites de velocidad Y si vas en moto Debes usar casco Y no puedes cargar niños menores de 5 años Mire Vamos a escuchar al jefe policíaco Antonio Bracho A ver si la tenemos ahí muchachos Donde él dice A ver Este accidente ya está ahí Pero nos deja elementos Para que no vuelva a suceder Así es Repito Va la ambulancia Usted déjela pasar El semáforo deténgase Para que pasen las unidades No maneje exceso de velocidad Si vas en la moto Casco por favor Y nada de traer niños Es un reglamento Aquí yo creo que este caso En específico Debe dejarnos el aprendizaje De cómo se pueden complicar Las cosas De un momento a otro Y que incluso La responsabilidad Que pueden llegar a caer También los conductores De la motocicleta Al llevar A menores de edad En la misma Ya está regulado Por ley Ya está En la propia ley De tránsito Del estado de Durango En que no se puede Llevar un menor de edad En la motocicleta Y que eso puede Representarle Una responsabilidad penal Al padre de familia Por omisión de cuidado Entonces Yo creo que es muy importante Ir generando esa conciencia Y evitar Y es que hemos visto Motocicletas Donde va Papá Mamá Bebé La niña El perico La suegra Y cargan hasta el mandado Así es Así es Y bueno Y un llamado Que siempre se ha hecho A los conductores De vehículos Es que hay que darle El paso A los vehículos De emergencia Así es La Cruz Roja Bomberos Todos esos Patrullas Que se haga Un lado Cuando Ha habido otros accidentes Por lo mismo No damos El paso A los vehículos De emergencia Porque Pues que van a tener Precisamente una emergencia Una persona herida Lesionada Muy bien Pilar ¿Qué más tenemos Fíjense que manejamos La nota de la señora Silvia Mosqueda De 26 años Vecina del Salto La colonia Azteca del Salto Donde había duda Si el esposo Cruz De 27 años La había agredido Con un cuchillo Con un cuchillo O ella Se defendió Sí O se lesionó sola Se lesionó sola Sí No pues Ayer nos habló Nos habló Nos dice Oigan no mire No hay ninguna investigación Porque yo me lesioné sola Yo soy una persona Que me alteró rápidamente Soy muy bipolar Mi esposo Mi esposo tiene 7 años Conmigo Tenemos los niños Nunca me ha agredido Y yo Yo me lesioné Accidentalmente ¿La señora dijo que era bipolar? Sí dijo Sí Dice que padecía eso Bueno sí No me explicó Pues sí Me explicó muchísimas cosas Qué bueno Que busque ayuda Si tiene problemas De bipolaridad Busque ayuda Terapéutica Por favor Porque hoy se lesiona Con un cuchillo Por accidente Y un coraje Hay que tomar precaución Así es Oigan Ayer vimos También allá del Salto Pueblo Nuevo Pudimos a conocer Que había sido detenido José Alfredo Como presunto responsable Del homicidio De Juan Carlos Valenzuela Salas de 37 años Que ocurrió el 29 de junio De 2021 Camino a El Chorro Ubicado en la colonia El Valle de San Jerónimo Bueno pues familiares Familiares del detenido Nos dicen Bueno Entrevisaron con Adrián Esquivel Nuestro corresponsal En el Salto Y le dicen Oye Mi hermano Mi papá Tiene 8 meses En el Cerezo No lo agarraron En estos días Y se lo agarraron Por narcomenudeo Y ahora le pusieron Que este homicidio Ellos dicen que no Las familias dicen que no Bueno pero hay una orden De aprehensión Por el delito de homicidio Entonces la orden De la aprehensión La ejecutaron Estando Tiene que ver Con los accidentes Porque hubo muchos accidentes Bular Francisco Villa Y el bulevar De ejército mexicano Allá en Gómez Palacio Los bulevares de la muerte Así es Así es Toño Y tenemos hasta el caso De un perro atropellado En los remedios Hasta un perro atropellado Hasta un perro atropellado Hasta eso nos trae Pilar Sí Así es Ahí en el mirador Sí Por el bulevar Los remedios De los remedios Muy bien Ahorita vamos a la pausa Regresamos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! 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 ¡Gracias! Falleció el señor Adalberto Frías Casas De 82 años Se está velando en Capilla Oro Honras Una de la tarde En el Templo Divina Providencia Se despide en el Panteón de Oriente Falleció la señora Beatriz Estrada de la Cruz De 40 años Se está velando en domicilio Conocido en Villahermosa Nuevo Ideal Honras y Panteón Pendientes Falleció la señora Isabel Díaz Pulido De 54 años Se está velando en domicilio Conocido en Santa María del Oro Honras y Panteón Pendientes Falleció la señora Carolina Valencia Torres De 58 años Se está velando en domicilio Conocido en Santiago Papastiaro Honras y Panteón Pendientes Bien, ahorita que mencionaba Que hay que dar el paso A las unidades de rescate Y las policiacas Cuando van a una emergencia Me llegan mensajes de ciudadanos Donde se quejan Dice, a veces van con las torretas Dijo, y no van a ningún lado O sea, es difícil saber Cuándo es una emergencia Y cuándo no Dijo, entonces a veces Andan con las luces prendidas Dijo, y eso confunde a los ciudadanos Bueno, yo le mando el tema En este caso ¿Quiénes son los que prenden Las torretas nomás para andar? Los polis Ok Los polis Nomás para pasarse el semáforo Vamos por unas tortas No, le voy a pasar la queja Tanto a la policía municipal Como a la policía estatal O sea, también No confundan con las torretas Para que podamos tener respeto Vial, educación vial Correcta en las calles de Durango Bueno, vamos a más información El joven Falcao Falcao ¿Qué tal, Tony? Muy buenos días Buenos días también Malu, buenos días A todos quienes nos escuchan A través de radio Y obviamente quienes nos ven A través del 15 Y redes sociales Tenemos información deportiva Importante Y es que hoy Alacranes de Durango Está buscando Tener su partido Número 28 Sin perder en casa Extender este récord Que la verdad Ya estamos Pues a nada De tenerlo A nivel nacional Ahorita somos el equipo Que más O que menos Mejor derrotas Tiene Después de 27 partidos En el Francisco Zarco Y hoy estarán buscando Tener 28 Ojalá y lo sumen Pero con un triunfo Y bueno es que Los Alacranes de Durango Van a recibir Este viernes 4 de marzo A la oncena de Colima Fútbol Club En el partido Correspondiente A la jornada 8 Del torneo clausura 2022 De la liga premier Del fútbol mexicano Este encuentro Se llevará a cabo En el estadio Francisco Zarco En punto de las 8 de la noche Los Alacranes de Durango Han venido de menos a más Y están ubicados En el cuarto lugar De 13 unidades Perdón Con 13 unidades Y la verdad Es que es un cuarto lugar Creo yo De Corozo En su último compromiso Derrotaron a domicilio El conjunto de tecos Por marcador De dos goles A cero Por su parte Los Caimanes Suman 8 puntos Y se ubican ahorita En el octavo lugar Del grupo 1 En su partido anterior Empataron En calidad de local Con un gol Al conjunto De la Universidad Autónoma De Zacatecas Para este partido La oncena al viver Es decir La local No contará con la presencia De William Guzmán Uno de los jugadores En mejor momento Quien ha presentado Algunas molestias Mientras que el defensa David Navarro Ya por fin regresará A la actividad Recuerden Hoy a la Cana de Durango Se enfrenta a Colima A las 8 buscando 28 partidos Sin perder En casa Ya les adelantábamos En el inicio del noticiero Una lamentable Precisamente Pues información Que se dio a conocer La noche de ayer Y es que Una chica Que jugaba para Stanford En la Universidad De la NCAA Pues lamentablemente Perdió la vida Y fue encontrada En su cuarto Vamos a ver Las fotografías Pues del anuncio Que se hizo oficial En Twitter Y también pues Katie Mayer Tuvo la desgracia De ser encontrada Por una de sus compañeras De la escuela Ahí en el campus Pues bueno La jugadora Fue encontrada Como les decía En la Universidad De Stanford La también estudiante Fue encontrada En su habitación Y algunos medios Reportaron que incluso Podría haber cometido Suicidio Fue a través De la cuenta oficial De Twitter En donde la institución De Stanford Publicó un mensaje Sobre el fallecimiento Sin indicar aún Las causas oficiales Del deceso Tenía apenas 22 años Y cursaba su último año De la carrera De las relaciones Internacionales Y además jugaba Para la categoría Senior De la NCAA Como portera Tenía mucho Pero mucho futuro Para poder llegar Pues a ligas profesionales Las futbolistas Estadounidenses Femeniles La verdad Son muy buenas Son potencia mundial Ella tenía muy buenos Dotes de portera Y lamentablemente Pues se dio su deceso Anoche Y pues bueno Lamentable lo que está Sucediendo en el deporte Siempre será triste Hablar de la muerte De alguien Claro Todavía no dan Las causas oficiales Si es la causa Del suicidio Sigue siendo triste Porque pues a pesar De ser deportistas De alto rendimiento Pues pasan también Por situaciones Complicadas Cerramos la información Deportiva Con un partidazo Que se dio en el clásico De Los Ángeles Clippers contra Lakers LeBron James No pudo contra el equipo Rival de la ciudad Y es que la verdad ¿Has conocido tú Los Ángeles, Tony? No, no Fíjate que yo tampoco No, pues Yo pensé Obviamente que me vas a decir Sí, conozco esta duela Pero en esta duela A los Lakers Les suele ir muy bien Lamentablemente En el Crypto Stadium Pues no les fue tan bien Para ellos En el partido de ayer Y es que la verdad Ricky Jackson Tuvo un partidazo Se aventó nada menos Que para los Clippers 36 puntos 9 asistencias Y 8 rebotes El marcador final Fue un 132 a 111 A favor de los Clippers Mientras que los Lakers Se quedaron Con una marca De 27 ganados Y 35 perdidos Aún así les va a alcanzar Para los playoffs Pero no es algo Que nos tiene acostumbrados El equipo de los Lakers Mientras que los Clippers Tienen marca positiva Con 34 victorias Por 31 derrotas 26 puntos De LeBron James No pudieron Pues para poder Por lo menos Llevar a tiempo extra O a buen puerto Del partido Russell Westbrook También se aventó Buen partido Con 17 puntos 8 rebotes Y 3 asistencias Muy lejos Del triple doble Ahí está lo que sucede En la NBA Cada vez nos estamos Acercando más A las finales Del deporte Ráfaga Que estarán Sin duda ninguna Impresionantes Tony regreso Cámaras y micrófonos Contigo y Malo ¿Cuántos años Le quedarán todavía A LeBron James? A LeBron James Fíjate Están Vamos a decirlo De alto rendimiento Que yo todavía Le tanteo 3 años 3 años No se va a querer retirar Hasta ser campeón Otra vez Ya no está al nivel ¿Perdón? Ya no está Sí, sí está al nivel Sigue siendo para mí El mejor de la liga Junto con Antetokumpo Bueno, pues ahí veíamos Ahí unos bailes Que le están dando Así, eso sí Gracias Gracias Falcao Hola Mañana Hola Manu Hola ¿Qué tal de cumpleaños? Muy bien ¿La pasaste bien? Y traes un Viene cruda Viene cruda Viene cruda Viene cruda Ayer la vi tomando Está bien Es tu cumpleaños Vale Fue tu cumpleaños Se valía que te fueras De parranda Malo Bueno, me fue muy bien Te fue muy bien Ingrasadio Pues échannos las noticias Ok Ay no Oye, pues te traigo Una noticia buena Y una noticia no tan buena Ok Vamos con la buena Con Silvia Pinal Que reapareció en cámaras Porque le hicieron un homenaje Allá en Las Vegas, Nevada Y fue considerado 3 de marzo Día de Silvia Pinal Allá en Las Vegas, Nevada Y pues ahí estuvo Acompañada de Silvia Pasquel Y de su hijo Enrique Ahí lo estamos viendo Mira Sí, ya se ve Ya Ya nomás empiezan a hacerles homenajes Sí Y cuidado Se prenden las alertas Sí, se prenden las alarmas Ahí vemos a Silvia Pasquel A su hijo Luis Enrique Muy abrazados Ahí siento que la hipocresía Triunfó en esa foto Porque pues no se llevan bien Ellos los traen pleito Pero pues bueno Ahí Silvia Pinal Habló en los micrófonos Y dijo No es fácil El momento en que te ofrecen Este premio Pues para mí Fue una sorpresa Muy agradable Porque es un premio Muy especial Que lo voy a llevar a México Lo voy a presumir Lo voy a llevar allá Y pues obviamente Lo voy a llevar ahí en el corazón Es lo que dijo ella Estuvo muy emocionada En este homenaje Y sí, ya la vemos Un poquito ya muy ¿Y cómo no? Pues ya muy mal Hay una portada De una revista Que tú criticaste mucho Y ya también incluso En la portada Se ve Silvia Pinal Cansadita Sí Rodeada de unas chicas Que pues sí No estaban al nivel De Silvia Pinal Ah, sí, sí, sí ¿La revista quién? ¿O cuál era? ¿Mande? ¿La revista quién? ¿O cuál era? Sí Pero la verdad La pusieron con actrices Que no están a su nivel Claro O sea, la hubieron puesta Ella sola Sí, sí, critiqué mucho La verdad Ya esa portada de revista Pero pues mira Ahí vemos a Silvia Pinal Que recibió este homenaje Y como dices tú Ya empiezan los homenajes Aguas Y Adela Micha Se quedó sin programa Solo por decir Ya, ya, ya Ya no le queda mucho Bueno Así que bien Ojalá y dure mucho Todavía Silvia Pinal Y que esté bien de salud ¿Qué más tenemos, Malú? Eso sí Oye, una lamentable noticia Que nos despertamos El día de hoy Porque César Bono Fue ingresado de emergencia Al hospital Su hija en redes sociales Está pidiendo donadores de sangre No se sabe realmente Por qué ingresó al hospital Pero pues recordemos Que le dio COVID-19 Que estuvo muy malito Que tiene problemas del corazón Entonces pues ahí Su hija sí dijo Por favor Donadores de sangre Los medios de comunicación Ya también empezaron a hacer Ahí varias notas Y pues sí Lamentable que Don César Bono Pues este Ha estado malito Muy malito César Bono Sí, entonces pues obviamente Te digo Se prenden las alertas Con él también Porque dicen que sí Está muy grave Que está en terapia intensiva Entonces pues no se sabe Realmente qué fue lo que pasó Incluso algunos episodios De vecinos Lo hacía incluso Ya está sentado Últimamente ya no está Ya lo sacaron del programa Y algo que hay que decir Que sí le afectó mucho La muerte de Octavio Ocaña Sí, cómo no Que sí dijo Que sí le había afectado mucho Esta noticia Y también se dio Era su hijo Benito Sí, desde chiquitito Octavio Entonces sí dijo Que pues sí le dio Un bajón ahí muy feo También había regresado Al teatro Sí dio unas cuantas presentaciones Pero ya después Fueron canceladas Por lo mismo Porque ya estaba Muy malito de salud Así que pues hay que estar Atentos el día de hoy Y en estos días El fin de semana Porque es viernes Mira ojalá Y el lunes No vengamos con noticias Ojalá y no Ojalá y no Que se recupere Ese sarbono Que sí ha estado delicado Gracias Malú Ahorita nos vemos Con el pilón Porque un famoso Cantante cristiano Este hombre Ricardo Montaner Pues ahí les dio Con todo a J Balvin Y a Residente Ya ves que se pelearon En una canción No sé qué ¿Qué pleito traen? Y ahí les dedico Unas palabritas Ricardo Montaner Mira, ok Ahorita lo traemos En el pilón Gracias, gracias Malú Vamos a hacer una pausa Regreso con Pilar Ahorita de inmediato Porque nos quedamos Con toda la nota policiaca Que vamos a comentarles A ustedes Gracias, gracias 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 Bien, regresamos Con Pilar Y la nota policiaca Repito, hace un momento Pues estuvimos con el tema Del bombero Y bueno, ya afortunadamente Se ha concluido Y bueno, la nota policiaca Hoy es de muchos accidentes El Boulevard Francisco Villa Y el Boulevard Ejército Mexicano En la ciudad de Gómez Palacio Efectivamente Entonces, fíjese Que el primero de ellos Bueno, hubo antes uno Acá por la carretera Libre de Mazatrán Pero el más grave El más grave Es el que ocurre Ahí por el Boulevard Ejército Mexicano El Boulevard de la Muerte Como le llaman Donde, bueno Pues se colisionan Tres vehículos Allá a la altura Del puente Tlahualiro Así le conocen En ese tramo Del Boulevard Ejército Mexicano Bueno, pues ahí Pierde la vida La joven Diana Vianney Vázquez Gómez De 19 años Ella con domicilio En la colonia Miravalle En ese mismo accidente Bueno, pues fíjese Que el vehículo Es un El que ella viaja Es un Chevrolet Tipo Aveo Que conduce Su hermano Roberto Arturo De 26 años Y el otro Es uno de Sabritas ¿No? Sí, sí Fíjese que En este vehículo También viaja María Fernanda De 15 años Ella fue llevada Ella fue llevada Gravemente A la clínica Número 51 Del Seguro Social En Gómez Paracio Donde lamentablemente Perdió la vida Después Y luego Otro de los vehículos Es un Volkswagen Que conduce Miguel Ángel De 26 años Y una camioneta Pues la de Sabritas Toño Que conduce Leonardo Daniel De 31 años Ahí están las imágenes Muy crudas Muy Y no se explica Uno Como es La velocidad Así es Así es Pero ahí Bueno Vamos a esperar El peritaje Pero me parece Que el de Sabritas Pues básicamente A él le tocó No más que llegaran Y le impactaran Sí A él viene por su carril Y este vehículo Lo impacta Como que invade el carril Y lo impacta Tal vez choca Con el otro Volkswagen Y luego se Gira hacia Donde viene La camioneta Dos jovencitos muertos Dos jovencitos muertos Lamentablemente Hay un herido El conductor del automóvil El hermano De Vianney Y bueno Pues muy lamentable Muy lamentable Este trágico accidente Que se ha Ayer En la tarde Pero mire Otro Accidente Dice uno Que aquí la gente Maneja Pues sin precaución Yo creo que en Estados Unidos También Aunque las reglas Son más severas Pero mire Allá En Long Beach California Bueno pues el martes Murió el señor José Palacios González De 42 años Originario De Vicente Guerrero Durango Y su hija Samantha De apenas 3 años Ahí lo que se maneja La prensa de Estados Unidos Y las autoridades Que una camioneta Color gris Que conduce Es conducida por un joven De aproximadamente 20 años Pues se sale De la calle Se mete Se mete Al departamento Así le dicen Departamento Se mete A la casa Pues donde seguramente En la sala Estaba el señor Palacios González Y su hija Quedaron Bajo del vehículo Quedaron Bajo del vehículo La niña La sacaron Los bomberos A la niña La sacaron Los bomberos Los trasladaron A un hospital Pero lamentablemente Muere posteriormente El señor José Pues él si falleció Ahí en el lugar Gran consternación En Vicente Guerrero Por la muerte De este joven Joven papá El búho Que cariñosamente Lo conocían Sus amigos En la escuela Y todo como el búho Deportista Y todo Bueno Que lamentable Que lamentable Bueno Y otro accidente Allá por También por el boulevard Ejército mexicano Allá de Gómez Palacio Por los carriles Torreón Lerdo Bueno Ahí se vuelca Un trompo Ahí a la altura De la expoferia Un trompo Un trompo Es de los de cemento De los de cemento Sí Por ahí están Las fotografías Bueno Pues el conductor José Mario Resulta Lesionado Pero no de gravedad Y nuestro amigo Y colega Gera Talavera Ayer hizo un en vivo De un accidente Que ocurre Por la carretera A Zacatecas A México Entre Vicente Guerrero Y nombre de Dios Ahí vuelca Un vehículo Queda con las ruedas Hacia arriba Y bueno Pues al parecer Hubo personas lesionadas Pero Pero no No de gravedad Así es Y otro accidente Bueno Esto fue tempranito A las 6 de la mañana Por la carretera Libre A Mazatlán A la altura Del kilómetro 107 Fíjese que unos jóvenes Originarios de Cuencamé Se volcaron En una camioneta For Escape Por ahí tenemos Ahí las fotografías Ahí está Son Abraham Abraham David Guzmán Lares de 19 años Vecino del poblado Ignacio López Rañón José Y Kevin Rodríguez Chaide De la misma edad Con casa En Ramón Corona Y Leonardo David Castillo Parra 20 Este De Álvaro Obregón Todo del municipio De Cuencamé No nos dicen Que resultaron Lesionados Ahí estuvo La Cruz Roja No nos dicen Qué gravedad Pero bueno Pues lo bueno Es que llegaron La ambulancia Los paramédicos Los atendieron Esto fue a las 6 de Poco antes De las 6 de la mañana En la cuesta del Chino Ahí se le conoce El separaje Bueno pues ahí Ahí se accidentaron En el cuesta En la cuesta del Chino Oiga Y el pastorcito Los tacos El pastorcito No el que está aquí En el centro Aquí por Oiga robaron Llevan 3 veces 3 veces que robaron Oiga ya traen A los de las comidas Sí Que traen con nosotros Oiga Roban a las gorditas Roban a los tacos Así es Qué va a pasar Qué está pasando Qué está pasando Dios mío Mire el señor Gaspar Muñoz Antes era IECERO Dice voy a incursionar En el tema De la gastronomía Cómo no Rentó un carrito Del pastorcito Ah muy bien Y bueno Y ahí en el Bolivar Politécnico Nacional Dice que un lado Del Sabati 130 por ahí Pues ahí en noviembre Empieza a vender Este Taquitos al pastorcito Taquitos al pastor Bueno pues Luego luego En octubre El primer robo No A los pocos días De verlo rentado De ver abierto El 24 de febrero Otro robo Otro Antier en la noche Otro robo No Dice que los robos No son muy cuantiosos Pero le roban La instalación de luz Le roban los refrescos Dice que más o menos Son como 4 mil pesos En los tres robos Dice pero me sacan De circulación De mí Los adictos De ahí de la zona Sí Con los taquitos no Ni con las gorditas Ni con las gorditas Ya basta Un operativo Para agarrar Los ladrones Regresamos al Boulevard Ejército Mexicano Va otra vez Ahí sí Una motocicleta Una motocicleta Es Pues impactada Impactada por un vehículo Que se dio A la fuga Ahí está La joven Natalí Nos dicen que se mantiene Veinticinco años Esto es A la altura Del motel Del valle Sobre los carriles Torrón Lerdo Durán Peligroso Vamos a celular Francisco Villa Pilar Porque si no Ya me están dando Querida Carlos del Máster El tiempo El tiempo Bueno Bueno pues Uno de los accidentes Que ocurren En el Francisco Villa Pues es el de una camioneta Expedición Que era manejada Por Jaime Bonilla De veintiún años Esto fue a la altura De Gualdos Pasando las vías Y por esta van norte Nos dicen que Bueno se le revienta La versión que yo tengo Es que se le revienta Una llanta A la expedición Y el conductor Pierde el control Se va contra el camellón De arriba Un póster Alumbrado público Un arbotante Un árbol Y bueno pues Que queda Levemente lesionado Pero A unos Pues si se le salió La llanta Pilar Ahí está La de atrás Ahí está Perdió el control Perdió el control Y para arriba Ahí está la base Del Híjole Ahí estuvo el tiburón Meraz Y luego Ahí cerquitas También a la altura De la escuela De trabajo social Pues chocan Dos Dos automóviles Es un taxi Y un Y un SPAC Los dos son SPAC Al parecer hubo Como tres personas Golpeadas ahí Solamente Toño Lo que pasó Fue el trafical Porque fueron Casi al mismo tiempo Los accidentes Así es Y luego acá En el boulevard Armando del Castillo Franco Frente al super También Una tacoma Que iba manejada Por un individuo En estado de verdad Colisiona ahí Con una Patriot Colisiona con una Patriot Y pues Quedan destrozados Los vehículos Pero Se dio Ahí está la tacoma Ahí está la tacoma Se la acabó Se dio la fuga Se dio la fuga El amigo de la tacoma Sí Pues andaba pedo Pues ahí están Los accidentes Hay más accidentes Bulevar Bulevar Ejército Mexicano Bulevar Francisco Villa Y este viene siendo El boulevar Armando del Castillo Armando del Castillo Franco Hay uno acá Por la carretera Por un libramiento Que hay aquí De la San Martín O Dalila Para que Un momento dado el retén Y te agarran con el celular Pues de todos modos Si ves el retén Pues tiras el celular No Funciona La diputada Quiere ser buena onda Y dijo Tengo una gran idea Retén es anticelular Vamos a escucharla Hay más de 40 accidentes Por estas cuestiones De que conducen Manejando Andan conduciendo Y con el celular en la mano Entonces Esto se pretende hacer Así como si fuera Un tipo Retén de alcoholímetro Para que las personas Que hagan eso Pues en sí Se genere una multa No es tan especificadamente Así tal Como una multa En cuestiones De dinero Pero si no Esto es para que A la gente Se le haga un hábito Que al momento De que está conduciendo No puede Ir manejando Conduciendo Y con el celular En la mano Este pues Ya que lamentablemente Han pasado Muchos accidentes Por estas cuestiones Bien Se agradece A la diputada De Morena Félia Rentería Su preocupación Pero retenes Reténes 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 Anticelular Pues alcanzas a ver El retene a la distancia Es la solución Yo insisto En que Si no participamos Ningún operativo Va a dar resultado Si no participamos Los ciudadanos Ni si no hacemos caso A las recomendaciones Bueno Y además no creo Que a la gente Le agarre mucho Los retenes Pero sí Tránsito ve a alguien Y pórale multa Gracias Pilar Ahora sí De modo que diga Que no Sus espacios Bien Tengo mucho más Información Yo sé Pero ya viene La rueda de prensa Al pilón Señor gobernador Rueda de prensa Bueno Vamos a la pausa Regresamos Rueda de prensa Muy interesante Rueda de prensa Gracias 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 Me llegó Una queja De un antro Donde un joven fue Con las primas Tomaron Y se pusieron malísimos Alcohol adulterado Ahorita nos estarán compartiendo El bar Para mandar Y que se haga una investigación Es importante la certificación Del alcohol De ahí Profeco debe estar muy al pendiente Los inspectores municipales El presidente del clúster del mezcal En Durango Eduardo Solís Mejor conocido como el Maki Informó que la Profeco Ha sancionado A 30 marcas de mezcal O sea Dices tú Me estoy comprando un buen mezcal Y no es cierto Chafa Sí 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 Es alcohol No sé Mezcal No sé Sí Entonces hay que buscar Una buena marca Por cuestiones de salud Al final de cuentas Porque si tomas algo adulterado Está en riesgo tu vida La intención de que todo el mezcal Que se esté produciendo La importancia que tenga O que esté certificado Ante el organismo nacional Eso En primer lugar Está garantizando autenticidad Está garantizando que sea un mezcal Con buenas prácticas de producción Y que cumpla normas oficiales mexicanas Como son Los componentes del producto Entonces Tenemos entendido Que se hizo la Profeco sanciona O supervisa 30 marcas Pero yo creo que deben de ser más Las que estén en esa revisión O en esa supervisión Hablamos de más de 900 marcas En todo el país De mezcal Y creo que es importante Que Que la autoridad También Empate Esta Esta acción De supervisión Con los productores Para que Le estemos garantizando Al consumidor Un producto Primero Que proteja la salud Nosotros en el clúster Ahorita tenemos 40 marcas De las cuales Certificamos Aproximadamente 20 Y de las cuales También Por otro lado El registro anti-hacienda Como productores de alcohol Tenemos 12 marcas también Que Pues implica Estar en el En el orden Es una preocupación Que hemos tenido en el clúster De que todos los productores Cumplan Precisamente Con estar en norma Tanto en hacienda Como en la propia certificación Esta que se señaló Es una marca de Durango Que es Apaluz Pero que también Tiene una gran tradición En producción Que también ya tiene Mucho tiempo En el ejercicio De producción Pero insisto No todos los empresarios Que venden mezcal Son productores de mezcal Ahí de nuevo Está el tema Del intermediario O el coyote Como les llaman Algunos Van y compran mezcal Le ponen la etiqueta Y luego ellos aparecen Como los mezcaleros De Durango Y lo único que hacen Es poner la etiqueta El próximo domingo En el programa Aquí hay campo No se vaya a perder Un recorrido Que realicé Con el ingeniero Ebenor Cuellar De como los cerros Están siendo ya devastados Se están acabando El maguey Se lo están acabando Están acabando Con la naturaleza Por el tema Del mezcal Entonces Si los empresarios Están ganando Deberían ellos Pagar un recurso Para conservar La materia prima No el productor Porque el productor Es el que menos gana Pero si el empresario Que va y vende Las botellas En dos mil Tres mil pesos A no se donde Esos empresarios Deberían estar Más preocupados Por cuidar El medio ambiente Y la materia prima En Durango Ya que estamos hablando Del tema agrícola Las bodegas Segalmex Donde el campesino Lleva su frijol Están llenas Y ya no están recibiendo Frijol En algunas Platicamos con el secretario De desarrollo rural Manuel Sánchez Zamudio Quien ha pedido Al gobierno federal Amplíe el programa De precios de garantía Para que el campesino Venda Y aproveche El precio Que paga el gobierno Que paga mejor Que el coyote Dieciséis pesos Kilo ¿Qué información Tiene usted? Bueno mire Precisamente En virtud De los rumores Y las inquietudes De algunos Productores de frijol Que algunos centros De acopio De Segalmex Fueron cerrados Y momentáneamente No están Dándole flujo A la compra Del frijol El día de ayer Comisionamos A un personal De aquí Para que hiciera Algunas visitas De inspección Junto con el responsable De Segalmex Entonces Él nos dice Y nos pasó Una información De que Algunos centros No están trabajando En virtud De que Prácticamente Llenaron La bodega Y no hicieron Un acomodo Adecuado Este De esa cosecha Y entonces Están teniendo problemas Entonces Están tratando De De Liberar ese Acomodar Bien Ese volumen Y continuarán Porque ellos Nos comentan Que cerrarán La compra De Segalmex Hasta los últimos De marzo Y ellos Pretenden Captar O acopiar Alrededor De 50 mil toneladas Bien El volumen Es de 50 mil toneladas Ya van arriba De 47 mil De ahí Que el gobierno Federal Debe ampliar Tanto el volumen Como el periodo De compra Y que el campesino Obtenga El mejor precio Posible por Su frijol Porque si no Pues lo dejaré En manos Del coyotaje Hace unos instantes En la mañanera Del presidente Andrés Manuel López Obrador Marcelo Ebrard Secretario de Relaciones Exteriores Informó sobre La llegada Del avión Que enviaron A Rumanía Para pues Traer A todos los mexicanos Y no solamente mexicanos Sino de otros países Que querían salir De la zona De conflicto Como ustedes saben Desde que se inició El conflicto En Ucrania La instrucción Que recibimos Fue en primer lugar Establecer comunicación Con la comunidad mexicana Allá Especialmente En la ciudad De Kiev Que es donde Están más personas Pero no sólo Había en otras regiones De Ucrania Se dio esa instrucción Cosa que cumplió La embajadora Olga García Guillén Hubo que conseguir Los autobuses Fue todo eso Un periplo Por las condiciones Que existen allá Finalmente se tuvo éxito En conseguir Un primer autobús Y luego otro autobús Dos en total Para trasladar A las familias mexicanas O México-ucranianas Hacia la frontera Con Rumanía A un punto Que se llama Siret Que está justo En la frontera Entre Rumanía Y Ucrania Ahí le recibieron Pues el embajador En Rumanía Guillermo Lo recibió Y el presidente Ordenó que un avión De la Fuerza Aérea Mexicana Fuese por las familias Que a las estoy Aludiendo Bueno Esto se llevó a cabo Esta madrugada Como aquí se informa Por parte del señor secretario Vamos a una pausa Regresamos Son 81 personas Las que se lograron Repatriar Que fueron rescatadas De aquella zona De conflicto Y que hoy Afortunadamente Ya están en México Pausa Yo regreso Muchas gracias Por su atención Mensaje de nuestro gobernador El doctor José Rosa Saizpuro Torres Gracias Muy buenos días Estimadas Estimados Gracias Estimadas Gracias. 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 Duranguenses, como ustedes han escuchado ya al secretario de Salud, al doctor Sergio González Romero, hoy Durango va por buen camino, pero aún no podemos bajar la guardia. Decirles que de acuerdo a la última valoración de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, Durango continuará en semáforo verde con dos puntos de riesgo epidémico, uno de los niveles más bajos desde que inició la pandemia, pero aún el problema de la pandemia existe, aún nos tenemos que cuidar. Es importante que sigamos observando los protocolos que se tienen para que sigamos cuidando la salud y sobre todo para que evitemos que por esta causa siga habiendo más fallecimientos. Todo esto ha sido gracias al buen comportamiento que ha tenido la población en general, hemos podido reducir el número de contagios y el número de camas ocupadas en los hospitales continúa a la baja, pero reitero, no podemos bajar la guardia. Sin olvidar que la cobertura de la vacuna ha sido muy significativa. En los primeros dos meses del año se alcanzó una cifra récord de vacunas aplicadas de una cantidad de 559 mil 945, o sea, más de medio millón de dosis en sólo 55 días. Y de estas un tema, un asunto importante es compartirles que se aplicaron más de 30 mil vacunas a personas que no se habían vacunado porque no pudieron en el momento que les tocaba o porque no quisieron. Y hoy esa es una buena noticia, que en lo que va del año 30 mil personas hayan tomado la decisión de vacunarse y que antes no lo habían aceptado. Adicionalmente, quiero decirles que para la próxima semana llegarán 100 mil vacunas más. Agradecerle al gobierno de México, al gobierno del presidente López Obrador, el apoyo en las vacunas. Estas vacunas serán de... Bien, ya escuchamos al gobernador José Aispuro. Seguiremos en semáforo verde. Durango conserva solamente dos puntos de la calificación epidemiológica. Eso nos permite estar en la parte más baja. Hay que seguirnos cuidando. Y ya anuncia que la próxima semana llegarán 100 mil vacunas más para la población que falta del refuerzo. Entonces, ahorita les estamos informando muy oportunamente esas 100 mil vacunas, a dónde van, en qué municipios y qué días. Bien, le comentaba hace un instante que hemos invitado al diputado local Joel Corral, quien es el coordinador de la bancada panista en el Congreso de Durango, para hablar de una plenaria en la cual acudió a la Ciudad de México, donde abordaron temas importantes, principalmente en el tema de derechos humanos. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, muy buenos días. Tony, pues nuevamente darte las gracias por tu espacio y pues saludo desde aquí a toda tu audiencia en el estado de Durango. Un saludo. ¿Qué nos da esta plenaria, diputado? Gracias, Tony. Bueno, pues primeramente gracias por la oportunidad de estar aquí contigo. Pues para transmitirle a la ciudadanía los trabajos que venimos haciendo desde el grupo parlamentario del PAN, donde fuimos convocados al CEN, al Partido de Acción Nacional de México, donde estuvimos todos los legisladores, coordinadores de los diputados locales, diputados federales y senadores. Esto fue con el objetivo de tener pues un ejercicio de la democracia, que en México ahorita pues es lo que impera, es lo que necesitamos con unas políticas públicas del gobierno federal diferente a los gobiernos del PAN. Sí. En este sentido, pues fue un ejercicio de impacto donde hicimos historia nosotros esta semana con esa responsabilidad que debemos de tener todos los legisladores y desde nuestro espacio precisamente generar políticas públicas pues en derechos humanos, lo acabas de decir tú muy bien, en el tema de salud, en el tema de desarrollo económico y desde luego en el tema del campo y nosotros pues como legisladores, diputados de aquí de nuestro estado, tenemos ese compromiso, donde pues tenemos de impulsar todos los derechos a los que tenemos los mexicanos. Diputado, como oposición, ¿qué le preocupa al PAN? Al PAN y a todos los que integramos el sistema de legislación panista, nos preocupa sobre todo los derechos humanos, donde pues en las últimas semanas se ha interrumpido el ejercicio del periodismo, donde se ha interrumpido el derecho de expresión, el derecho de pensamiento, pero sobre todo el derecho de conciencia, donde nosotros como mexicanos tenemos nuestros derechos propios y ajenos. En ese sentido, pues es una preocupación que en los últimos principios de este año, a la actualidad pues ya van más de cinco periodistas muertos y eso quiere decir pues que si a una persona con esa investidura de comunicólogo, de darle a saber a la sociedad lo que está pasando, lo bueno y lo malo en México, pues que espera un simple ciudadano. Por ello, esa es la preocupación y desde luego pues abordamos temas también en esta plenaria pues en el tema de salud, donde vemos realmente que el Insabi ha habido quejas días a días en nuestros estados de la falta de medicamentos, mientras que un gobierno del estado pues deja en plenitud el trabajo de un gobierno como es el caso del centro de cancerología, donde a pesar que quitaron ese recurso para tratar a los niños y a los adultos de cáncer, siendo una enfermedad, tú lo sabes, pues mortal, cara para su tratamiento, pues es el contraste que vemos nosotros entre los gobiernos, el gobierno del PAN y el gobierno federal, como es el caso de Urango, el caso de Chihuahua y el caso de Yucatán. Son gobiernos plenos, directos y saben lo que están haciendo. Entonces se reúnen para tener una agenda común. Así es, definitivamente. ¿Cuáles son los temas que preocupan cada día? Desde luego, tener nosotros ahí la comunicación de lo que, iniciativas que están pasando precisamente con los legisladores federales y desde luego empatar las comisiones de nuestros legisladores con nuestros legisladores también locales para ir en el mismo canal. Ese es un trabajo y la responsabilidad de todos los diputados, tú lo sabes, de dar la certeza y los derechos y luego con una política pública que vaya en todos los sectores, en salud, en economía, en el campo y desde ahí estaremos trabajando para el bien de nuestros coterráneos que son duranguenses. Bien, esta agenda común del PAN a nivel país lo vamos a ver reflejado en posicionamientos, pronunciamientos, puntos de acuerdo. ¿Cómo va a desembocar esto en Durango? Pues ahora sí que es el sistema que estamos llevando. Desde luego, pues activar las comisiones, como por ejemplo la de vigilancia, donde pues también tenemos nosotros como mexicanos derecho a la veracidad. Los datos de un funcionario público deben de ser investigados para ver la realidad. Ahí está el caso, por ejemplo, de la Auditoría Superior de la Federación, donde pues en los últimos meses, en base a esta información, pues hemos tenido declaraciones de esta área donde pues la corrupción en México existe. Y creo que existe... No se terminó. No se terminó. Que es un compromiso del gobierno federal, precisamente que iba a neutralizar y seguir con una ruta donde sea clara y precisa la actividad y el profesionalismo de un funcionario público. Muy bien, diputado Joel Corral, pues estaremos atentos a esta agenda común, a esta coordinación que se está dando en el Partido de Acción Nacional, que su papel a nivel país es obviamente de oposición y de contrapeso, con un razonamiento... Definitivamente. Somos el partido de oposición realmente a nivel nacional. Muy bien. Gracias, diputado. Pues quédense conmigo porque ya nos vamos y le va a tocar que Pilar nos traiga su pilón y Malu nos traiga su pilón. Si gustan, muchachos, ya nos vamos. Ahora sí que el diputado se queda aquí con nosotros. A convivir un rato. A ver si nos trae un pilón también, ¿eh? Información. Claro que sí. Ya sabes que estamos en la mejor disposición. A ver. Mi querida Malu. A ver quién llega primero. A ver quién llega primero, ¿Pilar o usted? Y el joven Falcao, ahí arriba. ¿Él está dormido allá? Está dormido. Ya saben cómo. Es que llegó temprano hoy. Les dije que Ricardo Montaner había puesto algo en redes sociales respecto al pleito que trae el residente y J Balvin. Ahí tenemos una fotito y él puso que, pues, ha visto con tristeza cómo dos colegas diferentes se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido residente con mi querido J Balvin es un acto de espiadado, una masacre innecesaria y una ironía. La verdad yo siento que sí, siento que residente está un poquito ardidón ahí. Y ahí Balvin, mira, calladito en sus redes sociales, así que, pues, lamentable de residente, la verdad. Es que Ricardo Montaner es todo amor y como trae el tema de la palabra de Dios. Sí. Va a arreglar el mundo, pero pues no, lo va a arreglar. Pero pues también para qué se tiran ahí. Es que está fea la canción que hizo residente. Está fea. Horrible. Así que, pues, bueno, pobre de J Balvin. Dicen que no, dice que era el rapero que está chida la rola. No, no, no. No seas padre, está padre. No seas persinada, Malo. Puras porquerías. Puras porquerías. Nos vamos, Algao. Así es, ¿sí me escucho bien? Ahí te escucho. Porque les tengo una foto muy especial. ¿Saben quién es? Arli Velázquez. Pues, bueno, él es el único mexicano que está participando en los Juegos Paralímpicos de Invierno allá en Beijing 2022. Y, bueno, después de toda esta delegación que fue en los Juegos de Invierno, pues, bueno, aparece como la única figura representativa de México. Y ya con esta es su cuarta aparición a nivel internacional en este evento. La verdad es que el esquiador tiene muchísimas posibilidades y es un orgullo ya para México y para todo el país. Siempre traen buenos lugares los paralímpicos. Sí, claro. Claro que sí. Sin duda alguna. ¡Nos vamos, Pilar! Oiga, Toño, qué bueno que está con nosotros el diputado Joel Corral, porque, mire, él puede comunicarle a sus compañeros diputados a ver qué se puede hacer, alguna propuesta, porque el tema del suicidio está a su máximo. Este, esta noche se registró el número 1 de marzo, pero ya es el 34 en lo que va de este año. De este año. Así es. ¿Los diputados ya le dejaron tarea, Pilar? No, claro, no. La verdad que es una preocupación de todos los diputados, no nada más del Grupo Parlamentario del PAN, sino de todos. Y desde luego que estamos viendo con preocupación ese tema. Y desde luego, desde allí, pues, ver el área correspondiente como a salud mental. Esto es de prevención, no es de tratarlo en este momento. Realmente son programas de prevención que deben de existir dentro de la Secretaría, en este caso, de salud. Gracias, diputado. Gracias, Malu. Gracias, Pilar. Gracias, Alcao. ¡Nos vamos! ¡Que tengan un excelente fin de semana! Y aparte es viernes de cuaresma, hoy toca pipián. Gracias. Adiós. Adiós.